¿Qué es la síntesis, caracterización y aplicación de compuestos con propiedades luminescentes? La línea de investigación que tenemos en estos materiales moleculares, bueno, pues son la síntesis, caracterización y aplicación de compuestos con propiedades luminescentes. Básicamente lo que hacemos nosotros en el laboratorio es diseñar moléculas que por la estructura que van a presentar o que van a adoptar, pues puedan tener esta propiedad de que sean luminescentes. Sintetizamos compuestos de boro, de estaño, a veces de aluminio y todos ellos van enfocados a estas propiedades luminescentes. Entonces los diseñamos, los sintetizamos, los purificamos. Tenemos que demostrar que el compuesto está completamente puro para que esto no pueda intervenir en las propiedades que estamos determinando. Y una vez que hemos determinado esta purificación, los caracterizamos. Tenemos que estar completamente seguros de su caracterización y con caracterización me refiero a la estructura que adoptan en el espacio. Tenemos que saber exactamente cuáles son estas estructuras porque la estructura está íntimamente relacionada con las propiedades. Una vez que los hemos caracterizado, bueno, pasamos a la determinación de algunas propiedades. Entonces, principalmente nos enfocamos a la óptica, hacemos espectros de absorción, emisión y calculamos rendimiento cuántico. Y luego ya una vez que hemos determinado sus propiedades ópticas, procedemos a la aplicación. La importancia de esta investigación, bueno, pues en realidad son muchas. Voy a mencionar alguna por ejemplo. Y me gustaría mencionar a los biomateriales. Nosotros una vez que obtenemos estos compuestos que han sido diseñados, caracterizados, probados, este, bueno, ahora lo que hacemos es incorporarlos en un biomaterial. Y como un biomaterial hemos utilizado la seda. Lo que hacemos, hacemos un proceso de la seda en donde separamos los componentes de esta seda y los unimos a nuestros compuestos. Hacemos una tensión de esta seda. Y bueno, esta seda, posteriormente estamos investigando su uso para hacer crecimiento de material osteoplástico. Se lleva a cabo dentro de las instalaciones de los estudios de posgrado, que es la división de estudios de posgrado, pero obviamente pertenece o está escrito a la Facultad de Ciencias Químicas. Pues mira, la verdad es que esta área de investigación nos ha dado bastantes satisfacciones. Tenemos ya publicados algunos artículos sobre esta investigación. Yo soy química de formación y aquí está involucrada mucha gente. Están involucrados estudiantes de posgrado, estudiantes de licenciatura. Están involucrados colegas de otras áreas como biólogos, como médicos. Nos ha dado muchas satisfacciones porque hemos conocido a mucha gente, hemos colaborado con mucha gente. Y también ya por el 2019, si no mal recuerdo, ganamos el premio de investigación con este tema. Tengo la oportunidad de impartir clases tanto en la licenciatura como en el posgrado. Y siempre en la licenciatura, que son chicos que están iniciando su carrera, siempre les digo que una área de oportunidad para ellos es la parte de investigación. Siempre me gusta contarles mis experiencias desde que fui estudiante hasta el día de hoy, porque a mí personalmente me ha dejado muchos, muchos logros, muchas satisfacciones, muchas vivencias y experiencias. Entonces me gusta compartirlo y que ellos sepan que tienen un área también de oportunidad en donde se pueden todavía desarrollar y no solamente, por ejemplo, la industria. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la verdad, siempre me gusta agradecer todo lo que la vida me otorga. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ciencias Químicas, me ha permitido mi desarrollo como profesionista. Siempre hemos tenido apoyo. Yo me siento muy contenta y orgullosa de pertenecer a la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, pues, como les digo, nos han dejado crecer, desarrollarnos, innovar, involucrar estudiantes y bueno, siempre con el apoyo de la Facultad.